En toda Europa, el pequeño comercio ha sido eclipsado por las grandes cadenas, las multinacionales y los gigantes electrónicos. Pero el comercio independiente nunca murió. Solo estaba dormido. Ha llegado la hora de devolverlo a su estado natural. Ancostor ha plantado las primeras semillas y ha cultivado una comunidad en la que ya crecen cientos de miles de minoristas y marcas. Y la revolución no ha hecho más que empezar. Estamos creando las condiciones para que los comercios independientes puedan prosperar. Devolviendo la diversidad a nuestras ciudades y barrios y construyendo una comunidad activa que conecta a marcas, tiendas y clientes. Restauremos el mercado minorista.